a la educación pública en la Argentina. Y estamos en comunicación con el vicerector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Emiliano Giacobitti. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Y la verdad que, entre otras cosas de lo mucho que nos lleva a estar desanimados en esta Argentina, la verdad que ver ayer las aulas a oscuras, la uva apagada, da mucha pena, ¿no? En una semana donde se la ha calificado como una de las mejores 50 universidades del mundo. Da mucha tristeza, ¿no? Sí, sí, la situación es angustiante. Es lo que genera frustración porque, como país, que no valoremos lo que hacemos bien, que no prioricemos la inversión en las universidades públicas con los resultados que nos vienen dando hasta ahora y creo que es de las cosas que más reconocidas tenemos en el mundo. Pero bueno, es la situación en la cual estamos, por eso estamos haciendo el reclamo. A ver, para que la gente lo tenga claro, cuando vean que un ascensor no funciona no tiene que ver con el reclamo, sino con que el Consejo Superior de la Universidad aprobó por unanimidad una resolución para declarar la emergencia económica, para reducir los gastos todo lo posible, porque el aumento de tarifas interanual, por ejemplo, suelo en energía, en energía fue del 577%, cuando, como venimos diciendo hace ya más de un mes, el recorte presupuestario de los gastos de funcionamiento es de más del 70% a valores reales. Entonces, imagínate esa combinación de una cosa ajustándose el 70% y la otra subiendo o incrementándose el 577% interanual. Eso, obviamente, si no hablamos de los salarios, que creo que es lo más triste de todo, porque casi el 90% del presupuesto de las universidades públicas en general, en la UBA un poquito menos por la cantidad de hospitales que tiene la Universidad de Buenos Aires, pero en su gran mayoría el presupuesto se destina a salarios. Y justo hoy estábamos viendo un análisis de que los trabajadores de las universidades perdieron mucho más que el resto, incluso de lo que perdieron el resto de los trabajadores del Estado. Recién estábamos haciendo una cuenta, ayer a última hora, con los funcionarios de Hacienda de la universidad, donde la comparación es haber perdido, si contamos el 11% de marzo, el 35% del salario desde diciembre a hoy. Estamos hablando con un salario muy bajo, la categoría más baja de los no docentes cobra 400.000 pesos, que está bajo la línea de la pobreza, un docente de educación simple que tiene que trabajar 10 horas por semana cobra apenas 160.000 pesos. Me parece que estamos discutiendo algo que no tiene que ver solamente con un ajuste, tiene que ver con la decisión política de que la inversión en las universidades públicas no es estratégica para el gobierno, porque lo mismo pasa con los actos de funcionamiento y con la actualización de esto. Claro. Ahora, lo que más también duele, escuchándote Emiliano, que no solamente el gobierno no actualiza el presupuesto, no amplía, no le da, que no hace ninguna acción, porque bien podría, por ejemplo, frente a los aumentos de las tarifas públicas, poner, como se hizo en otro momento de la Argentina, una tarifa especial, una tarifa social para universidades públicas, para la función no solamente educativa, sino también el hospital de clínica que cumple, o la facultad de odontología, ¿no?, donde la gente cada vez se va a atender más porque no puede ir a un dentista, hasta la función social y médica que cumple la UBA, ¿no? Sí, para que te des una idea, vos lo decías recién, el crecimiento de los pacientes es exponencial, bueno, esos pacientes, salvo los que sean personas de riesgo, porque la idea de la resolución esta que se tomó tiene que ver con ahorrar, pero sin poner en riesgo, por ahora, el funcionamiento esencial. Esos pacientes van a tener que subir por varios pisos por la escalera, y bueno, también es cierto que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo que podemos con el presupuesto que tenemos, también depende mucho de que la sociedad se involucre, de que muestre que esto no es una medida que tiene consenso en la sociedad, que no es justa, y hacia eso estamos, en eso estamos trabajando. Los gastos de funcionamiento lo venimos explicando, ya juntamos más de 300.000 firmas en apoyo al reclamo, el 23, el martes, seguramente va a haber una gran movilización, el jueves va a haber un abrazo al hospital de clínica, donde se esperan miles de médicos, porque así no se puede seguir funcionando. La inflación en los insumos hospitalarios interanual fue de casi el 600%. Giacobiti, además del daño presupuestario que le está haciendo el gobierno a la UBA, en paralelo, el propio presidente está formando parte de una campaña en redes sociales en contra de la universidad pública, publicando o republicando, o dándole me gusta a un montón de barbaridades que se dicen sobre lo que ocurre en la UBA, siempre con el foco puesto en el supuesto adoctrinamiento. ¿Cómo lo toma eso? Yo creo que eso es una estrategia para deslegitimar un reclamo justo. A ver, poner en nombre de la UBA un afiche de una agrupación estudiantil de una facultad que es minoritaria en esa facultad, y no tiene nada de malo que sea minoritaria o mayoritaria, es una posición política de lo que piensa una agrupación. Decir que eso es lo que piensa la UBA es como mínimo injusto y mentiroso. Es como que uno saque un fragmento de lo que dice un diputado de la oposición del gobierno de mi ley o del oficial de mi ley, esto es lo que piensa el gobierno. No, no tiene nada que ver. Todo lo que nosotros vamos a ver, discriminación por... Si alguno que hace el reclamo pertenece a algún partido político, si alguno que hace el reclamo nació en la Argentina o no nació en la Argentina, ya estamos discutiendo eso. El gobierno nacional, desde sus redes, está estigmatizando estudiantes porque no nacieron en Argentina. Nosotros somos un país que se hizo grande por la inmigración. Que se tomen cosas de esa magnitud como normales es muy peligroso. Y eso hoy está pasando. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en el reclamo porque eso tiene que ver con deslegitimar un reclamo y volver a llevar todo a una discusión de una grieta que divida a la sociedad entre buenos y malos. Acá lo que hay que juzgar, si es bueno o malo, es lo que produce la Universidad de Buenos Aires y el sistema de universidades en la Argentina. Exacto, totalmente. La calidad educativa reconocida a nivel mundial. Y ustedes, después de este análisis que han hecho y de estas medidas que tienen que tomar para empezar a ahorrar, ¿hasta cuándo pueden mantenerse en pie? Hoy nos mantenemos en pie por la voluntad de los que trabajan de sostener con el aporte de su trabajo en la universidad, tanto docentes como no docentes. En cuanto a los gastos de funcionamiento, si el gobierno no revee esta posición, seguramente en principio los hospitales de la universidad van a tener que dejar de atender pacientes nuevos para dedicar el presupuesto que tienen a los pacientes ya internados y eso va a empezar a afectar en la capacidad de tener prácticas en las facultades de ciencias de la salud. Y si me preguntás a mí, yo no creo que esto dure más de... Sin modificación del presupuesto, o sin actualización del presupuesto por inflación, yo no creo que dure más de uno o dos meses sin tener que afectar directamente el funcionamiento de la UBA. Bueno, penoso, ¿eh? Penoso. Emiliano, gracias, ¿eh? Que tenga buen día y lo vamos a seguir. Y para el 23, para el 23, donde toda la ciudadanía, ¿no? Y donde los dirigentes de los partidos, porque acá está lo otro, Emiliano, no te lo voy a decir a vos, la postura tuya, la de Martín Lustó la conozca, votó en contra del DNU, pero muchos radicales que acompañan a este gobierno, entre otros, para desfinanciar, son una vergüenza, justamente, que surjan desde el radicalismo. Sí, mirá, mirá... Hola, ¿estoy en línea todavía? Sí, 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 sí. Mirá, a ver, yo creo que es importante para el 23. Obviamente que es muy importante que... A ver, los partidos políticos son parte de la sociedad y es importante que adhieran y que convoquen al reclamo. Nosotros, desde el partido que yo represento, que es el radicalismo, tomamos la decisión de convocar atrás de banderas argentinas para que los protagonistas sean la bandera de la educación pública que van a llevar todos los rectores y, obviamente, van a estar representados los que tienen que ver con la vida universitaria, pero me parece que nosotros, en este caso, tenemos que hacer el esfuerzo porque las banderas partidarias no dividan un reclamo en el cual estamos todos porque es importante que todos, desde todos los partidos, de todas las organizaciones, apoyen este reclamo y podamos hacerlo en unidad. Bien. Gracias, Emiliano. Que tengan buen día, ¿eh? Emiliano Sacoviti, vicerector de la Universidad de Buenos Aires. Que es a las ocho.